¡Hola niños! Este día tenemos el hermoso privilegio de recibir en nuestra iglesia virtual a los hermanos de Semillitas en Acción de Chicago. Así que dispón tu corazón para esta hermosa bendición y ¡comencemos! ¡Hola niños! ¡Qué bueno que están aquí niños! ¡Otro día de elección! Ahm... Miguelito, ¿pero dónde está la maestra? Mmm... Sí, qué raro. Solamente que se haya atrasado, aunque ella nunca viene tarde. ¿Sabes qué? Deberíamos de ir con los niños en una aventura. ¡Buena idea! ¿Pero a dónde? ¡No podemos salir de la casa! ¡Ay, es cierto! Se me olvida esto de la cuarentena. ¡Vamos a molestar a Lucho! ¡Pero los niños nuevos no saben quién es Lucho! ¡Oh sí, tenés razón! Lucho es nuestro hermano mayor. Él nunca, nunca, nunca nos deja jugar con él. No nos deja entrar a su cuarto porque él dice que ya es muy grande para jugar con nosotros. Pero vamos al cuarto. Tal vez hoy sí nos deja entrar y le presentamos a todos los niños. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Vengan con nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos al cuarto de Lucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojalá que no esté porque si no está, entonces podemos entrar a su cuarto! Yo ya sé que si está, el niño nos va a dejar entrar y queremos que los niños entren. Vamos, una vez que no estaba, como él se cree científico y le gusta todo eso de la ciencia, una vez que no estaba, yo le quebré su proyecto de la escuela. ¡Y mi mamá me pegó y me puso en time out y me castigó! ¡Pero me encanta entrar al cuarto de mi hermano y tocarle sus cosas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Déjanos entrar! ¡Tenemos a unos amigos que queremos presentarte! ¡No está! ¡Ay, qué bueno! ¡Entremos! ¡Vamos! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo me hago responsable! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero no vas a tocar nada, Lucho! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Yo me hago Miguelito! ¡Ay! ¡Qué calidad! ¡Ya entramos! ¡Miguelito! ¡Seguro que quieres entrar sin Lucho! ¡Se va a enojar! ¡No importa! ¡Mira! ¡Wow! ¡Su cuarto es so cool! ¡Vamos a ver qué es eso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vamos a ver qué es eso que está allá! ¡Ok! ¡Pero con cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Se mira! ¡Calita! ¡Qué es eso! ¡No vas a tocar! ¡Lucho se va a enojar! ¡Lucho se va a enojar! ¡Mmm! ¡No importa! ¡Mira! ¡Qué es eso! ¡Qué dice, Lucy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me dice, cápsula del tiempo! ¡Ten cuidado, Miguelito! ¡Sabes que Lucho es como un científico y todo es muy peligroso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cómo sabes que es peligroso! ¡Miguelito dice, peligro! ¡No! ¡Tocar! ¡Mmm! ¡Pues! ¡Cómo no sé leer! ¡Entonces no importa! ¡Vamos, niños! ¡Entremos! ¡Miguelito, no! ¡Vamos! ¡De todos modos no sé leer! ¡Yo me voy a meter y voy a ver qué es! ¡Vamos, niños! ¡Ay! ¡Pues, espérame! ¿Qué es esto? ¡No voy a tocar nada! ¡No vamos a tocar! ¡Aquí hay un botón! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos a tocar! ¡No! ¡Dije que no toques! ¡Mira! ¡Aquí hay un botón rojo! ¡Que dice, tocar! ¡No! ¡Sí! Bueno, no sé leer, pero me imagino que dice tocar ahí ¡Los botones rojos siempre son buenos! ¡Vamos a tocarlo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Qué está pasando! ¡Ay, no! ¡Me estoy cargando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué ruido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuándo vamos a morar! ¡Qué ruido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Estamos llegando a un lugar! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡In mi tú! ¡Mira! ¡Sabaninosaurios! ¡Sabaninosaurios! ¡¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Estamos de problema! ¡¿Qué están pasando?! ¡De financiar?! ¡De financiar! ¡Ooh! ¡Ay! ¡Qué strax! ¡Daracio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Aaah! ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¡Ay! ¡No miro a dinosaurios! Creo que..." ¡Eso es una buena seña! ¡Ay! ¡Ay, estoy muy mareada, Luz! ¡Muy mareado! ¡Ya no aguanto! ¡Ay, pero podemos bajar aquí! ¡Ay, qué está pasando! ¿En dónde estamos? ¡Ay, no, no! ¡Si te vi que no apachearas el botón rojo! ¡Estamos en un lugar y está muy caliente! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Ay, vamos a explorar! ¡Sí, vamos! ¡Tal vez encontramos a alguien por ahí caminando! ¡Ay! ¡Señor! ¡Señor! ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos, señor? ¡Estamos en Jerusalén! ¿Jerusalén? Sí, Jerusalén y Israel ¡Ay, mi mamá nos va a pecar! No podíamos salir de la casa, mucho menos ir a Israel ¡Ay, no importa! Pues, ah, señor, ah, está bien, no importa Después nos regresamos con el botón rojo Vamos a que los niños se diviertan en esta aventura Pero, señor, está muy caliente aquí ¿No tiene un vaso de agua que nos regale? ¡Claro que sí! ¡Oh, vamos! ¡Wow! ¡Qué linda su casa, señor Escriba! ¡Hay muchos, pero muchos libros! ¿Por qué tiene tantos libros, señor? ¿Qué es lo que usted hace? Pues, yo soy un Escriba ¿Un Escriba? ¿Qué es un Escriba? Un Escriba es una persona que se encarga de copiar escrituras sagradas, dichas por hombres de Dios Todas las historias que lees en la Biblia, la hemos escrito los escribas ¿La Biblia? ¡Sí! Mi maestra me ha enseñado mucho sobre la Biblia Pero, ¿puedes contarnos un poco más sobre la Biblia, por favor? ¡Claro que sí! ¡Ah, y lo bueno es que todos los niños nos están acompañando! Ahora podemos aprender todos juntos sobre la Biblia Pues, empecemos con lo que usamos para escribir Esto es una pluma Y esto es un pergamino ¡Wow! ¡Qué calidad! ¡Wow! ¿No sería más fácil utilizar un iPad o un teléfono? ¿Sería mucho más rápido, don Escriba? ¡Ay, Miguelito! ¡Steve Jobs! ¡Ni ha nacido para inventar el iPad! ¡Perdón, señor Escriba! ¡Siga! ¡Cómo que tampoco me he inventado los peines, ¿verdad? ¡Todavía! ¡Ay, Miguelito! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, perdón, don Escriba! ¡Ignore a mi hermanito! Pues, pergamino es piel de animal Entonces, la limpiamos bien y la estiramos para que sea plana ¿Y esa pluma de pájaro para qué sirve o qué es? Eso es lo que usamos con tinta para poder escribir ¡Oh, Miguelito! Es como un lápiz Yo pensé que usaban rocas grandes Como las de pica piedras, los flingstones ¡No, Lucy! Y, ¿no es muy difícil escribir con eso, don Escriba? Esto es lo más avanzado que tenemos Antes usábamos tablillas de arcilla ¡Oh, eso es como una grande roca, ¿verdad? ¡Exacto! Y eso nos tomaba mucho tiempo Y necesitábamos muchas fuerzas ¡Oh! Y estos hombres que te dicen qué escribir ¿Quiénes son ellos? Estos hombres son hombres de Dios Y son inspirados por Dios Y el Espíritu Santo para decir cada palabra ¡Oh! Entonces, ¿todo lo que está escrito en la Biblia Es palabra dada por Dios? ¡Exacto! ¡Pero cuéntanos más! ¡Me encanta aprender más de la Biblia! La Biblia es un libro muy grande Y entonces lo hemos separado por partes Así es más fácil de leer ¿Como separado? ¿Como? ¿Qué quiere decir? ¿Como capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, así? Casi Casi así, pero aquí tenemos dos separaciones Que son más, son las más importantes La primera mitad de la Biblia Se llama Antiguo Testamento Y la segunda parte se llama Nuevo Testamento ¡Oh! Antiguo Testamento y Nuevo Testamento ¿Y por qué le dicen Antiguo y Nuevo? En el Antiguo Testamento Es todo lo que pasó antes de que Jesús hubiera nacido El Nuevo es todo lo que pasó durante la vida de Jesús Y lo que pasará después de la vida de Jesús ¿Y usted ha leído toda la Biblia? No hemos terminado toda la Biblia Pero es, pero un día la Biblia será el libro más importante en todo el mundo ¿Y por qué quiere Dios que escriba la Biblia? Él quiere que todos sepan de Él Así todos podrán ser salvos con Él También la Biblia tiene secciones más chiquitas Así tú puedes encontrar exactamente lo que quiere leer Dinos, así podemos regresar a casa Y le contaremos a nuestra maestra La Biblia en este tiempo todavía no se ha terminado de escribir Yo un día oí a la maestra decir que tenía 66 libros ¡Sesenta y seis libros! ¡Yo no puedo leer! Cuando crezcas podrás leer la palabra de Dios Pero ahora diles a tus padres que la lean por ti Ah, Miguelito, yo también te puedo ayudar Es muy importante leer la Biblia, ¿verdad? Extremadamente importante Ahora la Biblia tiene aún más secciones Tiene los libros Pentateuco, Históricos, Poéticos, Profetas Mayores, Profetas Menores Eso es solamente para el Antiguo Testamento ¡Wow! Eso está muy bien organizado Todo lo que Dios Todo lo que es de Dios es muy perfecto Pues gracias por sus enseñanzas, Don Escriba De nada, ahora tengo que seguir escribiendo Ok, señor Nos vamos a ver cómo nos dejamos el regreso de nuestra casa Gracias por enseñarnos Todo estaba muy interesante Y qué bueno que los niños están con nosotros Gracias, señor ¡Bye! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Wow, Miguelito! ¡Qué bonito todo lo que aprendimos hoy, ¿verdad? ¡Sí! Aprendimos mucho Ese señor tenía muchos libros Y nos enseñó bastante Don Escriba ¡Sí! Fue súper duper nice El enseñarnos todo lo que él sabía de la Biblia Y lo mejor de todo Es que todos los niños nos pudieron acompañar también ¡Sí! Estuvo muy divertido el día de hoy ¡Ya! Espero que ustedes lo hayan disfrutado ¡Sí! Pero ahora tenemos que regresar a casa antes que mi mamá y Lucho se den cuenta que tocamos las cosas de él ¡Sí! Es cierto, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Aquí está ¿Qué año es lo que tengo que poner? ¿1900 qué? No, Miguelito ¡2020! Ok, aquí con este botón rojo Estoy segura que nos regresa a la casa ¿Lista? ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡No! ¡Me ojo se despeja! ¡Mi ojo! ¡Soy súper duro! Ya casi ya casi ya Ya llegamos Ay no Al fin llegamos Yo estoy muy mareado Ay yo también Ay 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 Gracias a Dios Santo Poderoso Estamos bien Me guardaste Señor Porque ese día sí fue feo Nunca había He hecho este viaje Ahora tenemos que salirnos Antes de que nos encuentren Aquí Ay ¿Qué están haciendo en mi cuarto? Lucy, Miguelito Me asustaste Pero están Es que Es que hola a los niños Queríamos enseñarte a nuestros amigos Mira dile hola Hola niños ¿Cómo están? Mucho gusto de verlos aquí Ahora salgan de mi cuarto Que tengo mucho trabajo que hacer Ok 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 Bye Bye Vámonos niños Vámonos Vámonos Ay nos salvamos Que bueno Que no nos pasó nada Porque este Los chuzón chismosos A ver si no la dice mi mamá Y me resulta Cuando nos dejamos Vámonos niños Vamos al cuarto Wow Qué día tan lleno de aventura tuvimos hoy ¿Verdad Miguelito? Sí Qué divertido fue todo el día de hoy Ahora deberíamos llamar a la maestra Sarita para contarle todo lo que aprendimos hoy. Ok, llamémosla. Hola, maestra. Hola, Lucy. Hola, Miguelito. Hola, maestra. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, maestra. Maestra, tenemos muchas cosas que contarles. Pero antes, mira, saluda a los niños. Ellos te quieren saludar. Hola, niños. ¿Cómo están? Me alegra que estén con nosotros otra vez. Ahora, Miguelito, cuéntame, ¿qué pasa? Hoy aprendimos sobre la Biblia, maestra. Sí, aprendimos muchas cosas de la Biblia. ¿Y qué les enseñó? Pues, pues, un amigo. ¿Un amigo? ¿Y qué les dijo su amigo? Pues, nos dijo que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios y ellos utilizaban escribas. Muy bien. Ellos escribieron la palabra de Dios, pero recuerda que cada palabra que está en la palabra de Dios sale solamente de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Él también nos dijo eso. Y dijo que la Biblia está separada en Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien. Hay 39 libros en el Antiguo y 27 libros en el Nuevo, ¿verdad? Sí, amén. 37 en el Antiguo. No, Miguelito. Dijo 39 libros en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Muy bien, Lucy. La Biblia es un libro muy grande. ¿Usted lo ha leído todo, maestra? No, Miguelito. Todavía no he podido leer toda la Biblia porque es muy larga, pero es muy importante que tú la leas. Aunque no sepas leer, dile a mami, dile a papi, dile a tus abuelitos que la lean por ti. Así puedes aprender más del Señor. Mi mamá siempre nos lee un salmo antes de acostar, pero a veces Miguelito no quiere escuchar. No, eso no es cierto. Yo siempre pongo atención. Lo que pasa es que a mí me gusta escuchar con los ojos cerrados, pero sí escucho. Ajá. Entonces, dime qué nos leyó mami ayer, ¿huh? Pues algo del Señor es mi pastor y lámpara es a mis pies tu palabra, algo así. Creo que estás un poquito confundito, Miguelito, pero está bien. Solo recuerda que es muy importante leer la palabra de Dios. Es muy, muy importante porque es el libro más vendido de la historia. Todos quieren comprarla y leerla. ¿Y saben por qué? Pues es de instrucciones de cómo vivir, de cómo agradar al Señor. ¿Cómo vivir? ¿Qué quiere decir eso, maestra? Quiere decir cómo comer, cómo respirar, cómo hacer eso. ¿Por qué eso es vivir? No exactamente, sino habla de cómo vivir con Dios. Por ejemplo, tenemos que ser como la hormiga. ¿La hormiga? Sí, como la hormiga. ¿Por qué? Pues ellos son animales muy productivos. Durante el verano trabajan muy, muy fuerte para tener ahorros durante el invierno. ¡Wow! Y también habla de los conejitos. ¿Ellos qué hacen, maestra? No, yo sé, yo sé. Ellos saltan, saltan y saltan y tienen muchos bebés. Pues también hacen eso, pero ellos hacen su casa sobre una roca, una roca fuerte. ¿Y por qué es importante ser nuestra casa en la roca? Mi casa está sobre la grama. O sea, que no somos tan inteligentes como los conejos. Pues es muy importante porque cuando viene la tormenta, la casa no se cae. Pero no habla de nuestra casa natural, sino nosotros como templo de Dios, tenemos que estar con Dios. Así cuando venga la tormenta, Dios nos cuida y nos guarda. ¡Oh! Yo sé. Así como aprendimos la semana pasada, Dios nos cuida durante este tiempo. Exactamente, Lucy. Ahora, ¿quieren cantar la canción de la Biblia? ¿Se recuerdan? Sí, maestra. Esa es muy bonita. Maestra, esa es la canción que dice de todos los libros de la Biblia y la separa por diferentes partes de la Biblia, ¿verdad? Exactamente. Y es un poquito larga, pero si tú quieres cantar con nosotros, solamente sigue la letra que va a salir abajo de mí. ¡Yay! ¡Es mi canción favorita! ¿Listos? Uno, dos y tres. En la Biblia puedes encontrar todo lo que necesitas para agradar a Dios. Son sesenta y seis libros, divididos así. En Pentateuco, son cinco libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, números y de autonomio. Los libros históricos nos enseñan sobre el pueblo de Israel. Josué, Josué, Juez, Sés y Ruth. Primera de Samuel, segunda de Samuel. Primera de Reyes, segunda de Reyes. Primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Estras, Neemías y Estén Los libros de poesía Llenos de sabiduría Job, Salmos, Proverbios Eclesiastes y Cantares Luego aprendemos los profetas mayores Que sin dudar levantaron su voz Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel Dos profetas menores son doce Oseas, Joén, Amos y Abdias Jonás, Miqués, Naumabacú Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías Estos son los treinta nueve libros del Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Empieza con los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan El libro histórico de los Hechos Romanos, Primera de Corintios Segunda de Corintios Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses Primera de Tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses Primera de Timoteo Segunda de Timoteo Frito, 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 Frito y Hebreos Siguen las cartas generales Santiago Primera de Pedro Segunda de Pedro Primera de Juan Segunda de Juan Tercera de Juan Y el libro profético, Apocalipsis. Muy bien, muy bien, Miguelito y Lucy. ¡Excelente! ¡Qué bien esta canción, ¿verdad, maestra? Me encanta esta canción. Gracias, maestra, por repasar con nosotros todo lo que aprendimos hoy. De nada. Gracias, maestra, pero ya nos tenemos que ir. Estamos muy cansados. Ay, sí, maestra, hoy fue un día lleno de aventuras. Está bien. Bye, los quiero mucho. Nosotros también. Bye, niños. Bye, niños. Hasta luego. Bye. Bye. Damos inicio a nuestra manualidad tomando nuestro café. Y un poquito de agua. Esto lo vas a mezclar. Poco a poco. Hasta disolver el café. Que no te queden grumos. Sino que bien disuelto el café. Y que no nos quede muy raro el color. Sino que nos tiene que quedar un poquito... Oscuro. Oscuro. Para poder pintar. Vamos a tomar nuestra hoja. Nuestro café. Y con un poquito de algodón. Vamos a sumergir el algodón. En el café. Y vamos a pintar nuestra hoja. La vas a pintar toda. Toda la hoja la vas a pintar. Siempre con cuidado. Porque como está húmedo el algodón. Puede romperte la hoja. Lo que menos queremos. Es que se rompa la hoja. La hoja la vas a pintar de ambos lados. Ya que la tenemos lista. Vamos a tomar nuestra regla y el lápiz. Y vamos a tomar un centímetro. De ancho. Lo vamos a dejar libre. Y vamos a medir. 18 centímetros. Una línea de 18. Y abajo vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar una línea. Ahora lo que vamos a hacer. Es una curva hacia adentro. Y en la parte de aquí abajo. Vamos a hacer una curva hacia afuera. Ahora bien. En la parte de aquí arriba. Vamos a hacer. Una curva hacia afuera. Y la vamos a bajar. Hasta donde está la otra curva. Una vez hecho esto. Con tu regla. En la puntita que dejaste de la curva. Lo vamos a cerrar. Ahora. En la parte de hasta abajo. También. Vas a cerrar esa curva. Y vamos a marcar. En la parte de arriba de la curva. Una línea. Si puedes ver. Te va quedando de esta manera. Y es de esta manera. En la parte de aquí hasta abajo. Vas a marcar una línea. Al mismo nivel de este. Si puedes ver. Nos quedó en el mismo largo. Ahora en esta. Vamos a marcar otra curva. Una vez hecho esto. De la punta hacia acá. Vamos. A sacar. Una curva. La vamos a terminar. Nos va a quedar la forma de un pergamino. Con la ayuda de un marcador. Vas a marcar todo el trazo que hiciste. Con lápiz. Lo vamos a marcar ahora con un marcador. Listo. Una vez que tenemos marcado nuestro pergamino. Con la ayuda de una tijera. Vas a recortar. Todo el pergamino. Si no puedes cortarlo. Puedes pedir la ayuda a tus papias. Una vez que ya tenemos listo nuestro pergamino. Le vamos a colocar el versículo. Que es en una de Timoteo 3.16 al 17. Si puedes ver nos queda de esta manera con el versículo. Ahora con la ayuda de tus papás. Vas a tomar. Si tienes una vela puedes utilizarla. Si no solo los fósforos. Vamos a utilizarlos. Ahora vamos a quemar las orillas. Pero con mucho cuidado. Esto solo va a ser con la ayuda de tu papá. Tú no lo puedes hacer solo. Solo con la ayuda de tu papá. Vas a quemar las orillas. No todas. Si no algunas. Si puedes ver. De esta manera me quedó. No fue todo quemado. Sino fueron unas partes. ¿Por qué? Porque le vamos a dar ese toque de antiguo. Entonces ahora bien. Puedes enrollarlo. O bien. Puedes dejarlo así. Lo que necesitamos. Es que cuando envíes tu foto. Envíes tu pergamino. Estirado donde se mire. El versículo a memorizar. Puede salir tú en la foto. Mostrando tu pergamino. Con el versículo a memorizar. O si no. Terminamos la manualidad. Queda discreción tuya. Se pidió. Un pedazo de listón. Porque queda discreción tuya. Enrollarlo. Y amarrarlo. Puedes ver. Puedes ver. Nuestro pergamino queda casi terminado. Queda listo nuestro pergamino. Repito. Para enviar tu foto. Debes enviar tu pergamino. Con el versículo que sea visible. Tiene que estar tu pergamino estirado. Dios te bendiga. Y bueno amiguitos. Despedimos a nuestros amigos de Semillitas en Acción. Que hoy vinieron a bendecirnos con esa enseñanza. Y empezamos saludando a los nenes. A los adoradores que están mandando sus manualidades. Empezamos saludando a Sergio, Sofía, Juanito, Emily, Madeline, David, Astrid, Caleb y Alexander. Abril, Santiago y Sofía. Daniel Raxtun. Ian y André. Camila y Benjamín. Y Alison Belén. Gracias nene por estar ahí pendiente de este programa. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Pibes y les recuerdo que hasta el día miércoles estamos recibiendo su fotografía. Así que apúrense porque tienen tiempo para hacer estas manualidades. Los espero. Hasta luego, chet. Pibes y les recuerdo que hasta el día miércoles estamos recibiendo su fotografía. Y en el día miércoles estamos recibiendo su fotografía. Pibes y les recuerdo que hasta el día miércoles estamos recibiendo su fotografía.